Música Ok banda, pues ahora nos encontramos en el circuito de Seabring Este circuito ya lo he jugado, venía en los anteriores Forza Es bastante difícil, bueno para mi eso me complica Aunque es un circuito bastante amplio Este, tiene mucha recta y luego curvas muy cerradas Entonces hay que saber frenar muy bien, hay que conocer bien el carro Cosa que yo pues todavía estoy aprendiendo Pero bueno, esperamos que nos vea muy bien Aquí viene, comenzamos siempre con una curva a la izquierda Que aparenta estar, ser media difícil Pero no, esta te puedes abrir mucho Aunque ya me pasé de abrirme Esta curva siempre la puedes tomar abiertona Y luego ahora si aquí si vienen muchas curvas de cuidado Pero no importa, pasamos por afuera La de cabos Vamos a tratar de chocar lo menos posible En esta... Ay, no mames, que también se pasan de verga Voy a tratar de rebasar como la gente decente Porque si esta media larguita Digo, no mucho, pero si hay algodón de azúcar No mames, por ahí no cabo Por aquí si cabo, banda Ahí nos vemos Madres Ni pedo me les... Y valió verga, güey Ah, valió pene Puta, la voy a tener que reiniciar, güey Oh, le puedo rebobinar, ¿no? No, tiene que ser inmediato, güey Ah, sí A ver Oh, la mega cagué, güey Es lo que les digo Las pinches curvas esas Más, 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 más Más para atrás, más para atrás La mega cagué Un poquito más Aquí, ahora sí Esta curva Ay, vean cómo se embarraron Se pasan de verga Se pasan de verga, güey Esas curvas son los pitchs errores Que les digo Están bien... Están difíciles de tomar Porque vienes de una recta Con bastante velocidad, güey No, y el Lidia Puta madre Estas carreras son otro pedo, eh Te rompes tu madre En la primer curva Y si sobrevives Ya chingaste, güey A otra curva cerrada A ver, no A esta sí la tomamos bien El sol, no mames Ah, la verga, el sol Hace pa' allá, puto Ay, güey La cagué, la cagué, la cagué Es el que va primero Ah, güey, ya lo pasamos Luego viene esta rectota Y luego viene una curva Casi, casi Es en 180 grados La siguiente curva Vamos a dar toda la vuelta Bien cabrón Este sí me la sé De memoria Este circuito Pero, pues Me tengo que acostumbrar Al carro, cabrón Y a cómo derrapa el carro Y a cómo frena el carro Según yo recuerdo No hay que frenar Tanto de esta curva Más que aquí A la verga Tiembla bien mamón El carro, güey Ahora, güey Es otro pedo, güey Se siente muchísimo Más real, güey Está bien cabrón, güey Está bien cabrón Y según yo recuerdo En esta curva Tampoco hay que frenar tanto De hecho, en esta Con algunos carros Las puedes pasar Sin desacelerar, güey Pero, pues Con este no creo Que sea el caso, ¿ah? Típico drifting Ahí se le prende de más Me pasé de verga No, va Necesita ser más estable Esta mamada Y luego aquí viene la curva Donde nos salimos Hace rato Que es la más difícil Para mí Esa es la curva Más difícil del juego Ah, o sea Hay que pasarla bien Y se acabó Y esa A la hora de salir De esa curva Hay que acelerar Y hasta después, cabrón O sea No es como que A la mitad vas acelerando Aquí no Aquí tienes que echar Toda la curva Y ya la aceleras Me encanta Cómo se siente el carro, güey Cómo se ve Desde aquí adentro, güey Se sienten las vibraciones En el carro Como si de verdad No creo Si alguna vez Les ha tocado Que manejen ustedes Y que vayan así Muy rápido Cómo se siente el carro Cómo vibra Cómo tiembla Así se siente Esa sensación Te la da, güey No mames Eso está bien cabrón, güey Está muy chido Está muy chico De eso Eso no lo habían sentido Los otros Forza, eh Solo puede este Ay, güey Ahí lo logramos controlar Cabrón Vámonos Súper recta final Ahí está la recta El peor es la curva La que sigue, cabrón Si la paso mal Me voy a valer cacahuate, güey No, si la pasé mal Puta madre, güey Se derrapa un chico Pinche carro, güey No, vas atrás Vamos a intentarlo de nuevo No va a ver la calle, güey Bueno, pero mi carro De que driftea Driftea, eh No, me va a pasar Este güey No Ah, ahí está Qué fendejada, güey No mames A veces no sé Si le voy a activar Las ayudas, güey Bueno Ustedes decidan Le activamos las ayudas Para que corra yo mejor O lo dejo así De todas maneras estoy ganando Pero choco más Porque todavía no controlo el carro Igual y si le pongo la de tracción Deja de driftear, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿El TCS? Vamos a intentarlo Con el control de tracción A ver si con eso me ayuda ¡Veas! 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 X ¡Gracias! ¡Gracias!